¡Ay, qué lindo! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Seguimos en un nuevo video, mi gente. ¿Nos han extrañado? Nos han extrañado, nos extraña. A Don Will le está dando todo el humo. ¿O no nos extraña? Sí, es que miras que como llovió, está un poco... Húmedo. Bueno, bueno. Vamos a hacer lo que les dijimos, ¿verdad? En el en vivo anterior. Si lo han visto, se darán cuenta. Pues se van a dar cuenta, y si no lo han visto, pues... Lo vamos a decir al final. Lo vamos a decir, o hasta que lo vean en otro en vivo, ¿verdad? Les vamos a preparar una rica cena. Porque cena es casi ya, ¿verdad? Sí, porque ya son las... Espérenme, vuelve la hora. Ahí se me movió. Las 2 y 57. Voy a mostrarles que vamos a preparar. Vaya, miren. Vamos a preparar un pochito dorado. Ahí está, ¿ves? Vamos a hacer arrozito. Ahorita aquí está solo así, ¿eh? Está con... Mostaza. Mostaza. Y ya todo lo demás. Mostaza, ajo y todos los condimentos ahí. Bueno. Ahorita vamos a... Vamos a aplicar. Vamos a aplicar. Vamos a... A depositar el aceite ahí, miren. A aplicar. Vamos a ver si nos ajusta, porque... Si no, pues vamos a hacer... Mirar, le vamos a echar agua. Sí, vamos. Mmm... Mmm... Van hasta acá me llegue el olor a la pobreza. Pobre, miren vos. Qué barba, miren vos. Jejeje. No, mentira. Ahí tenemos un galón. Ah. Pero vacío. Jejeje. No, mentira. Ahí está. ¿Y el tema ni que tenemos un galón? No, no, no. Pero vacío, le digo yo. No, ahí está. No, venga. Ya se los va a ir a traer. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Es que está echando mucho humo, porque... Ay, Dios mío. Póngalo ahí por un ladito. No le voy a echar agua. ¿Cuánto marcha? La mitad. Mucho. Sí, no tiene. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Fíjense que cuando venimos de... ¿Dónde andábamos? Del Santo Campo. ¿Así ya se dice? Del Campo Santo. Ah, del Santo Campo. Bueno, ustedes me entendieron. Entonces, venimos a encontrar nuestra hermana. Pues estaba ya en preparación del pollo. Ya lo tenía ya en cocimiento. Y se vino una gran lluvia. Se vino el verano. Entonces, y pues le costó demasiado. Y entonces... Entonces, por eso el juego está así. Y estaba ya, ya está listo. Hizo lo que es su caliente para poderlo echar, porque esto ya me hizo llorar. Sí, porque mire la llamita que tiene bien pequeñita, porque está húmedo. Y eso que tenía el pelo arriba, porque se estaba cociendo el pollo. Está prendido, mira. Sí, así le costó a Sadie. Ay, no. Miren, ahí va. ¡Ay, Dios! No, don Will se va a herir. Me está viendo. Y no tiene otro más. ¿Con menos filo? Más chiquito. Ajá. Se me cayó anoche, pero es que tiene así. ¿Por qué está por los dos? Sí, está por los dos. Por la lluvia. Ah, no. Es que como llovió y lo dejó afuera, pero es un huevo. Sí, por eso fue. Ay, don Francisco, no. Con esto mejor ya no. Él se va a golpear. Los bares se salen. Vean, Francisco. Mira. Miren, miren esa. Miren, anda. Anda. Don Francisco anda de alto. Dios mío, corazón. Con razón, yo lo sentía a mi tato. Es que, el detalle es de que. Con razón. No, no, no. Yo lo sentía alto. Mi jandalia. Yo tuve que agarrar esta foto que llega allí, pues, ¿verdad? Pero yo decía, ¿y por qué mi papi? Y por qué a don Francisco yo no lo puedo grabar, decía yo. ¿Por qué no? Porque más antes yo dejaba el teléfono así a este lado. Y pues yo. Quiere decir que ya crecí un poquito más. Es con los tacones. Ay, no, qué pena. Pero miren, mejor que se lo dije yo, miren. Miren, miren, ahí está. Anda, anda la sandalia de la señora esposa, dice. No, pues, aquí son las ustedes. No, a mí me parecía extraño de que yo lo miraba alto. Pero yo no sabía por qué. Según yo, ¿por qué se había bañado? No, no sean así escandalosos. Ya crecí un poquito más. Y miren, pues, aquí está también. Mita el dedo. Tenemos una galletita picnic. Ay, Dios santo. Santo, cachón. Métalo, métalo, dedo. Bueno, pero, pues, pues, ¿por qué todos los días son de fiesta? Sí, es que yo no le grabé eso. Que salieron corriendo. Don Francisco, todo un chef. Uy, dale, dale. Las armas que se me ayudan. Salieron unos salvos. ¡Ah! Que lo pegan. Mira, uy. Mira, don Francisco, no pueden ni agarrar eso. Ay, miren, ve. Miren, mira, don Francisco. Uy, se desenfocó. Ya, ya sé por qué es raro. Don Francisco, todo un chef. Vamos, vamos, don Francisco, porque no turbo. Miren, miren. Eso. No le tiene miedo al aceite, mira. ¿Y por qué no ponemos a prueba a la esteja? Eso. No, ¿por qué no camisa corta y me voy a...? Miren cómo ando desayalada aquí. Les voy a mostrar. Miren, ve, me duele. ¿Dónde pongo la cámara? Ahí está, miren. Ay, no. No me grabó bien. Ah, pero mira. No le tiene miedo al aceite. Eso ahora sí. Porque ha tenido suerte en no quemarse. No, pero si fue tres bocadas. ¿Tiene el trabajo? Que le duele, ¿eh? ¿Tiene el trabajo? Miren. Ay, qué rico. Ahí me llené. Miren, miren, miren. Miren. Es que hoy le faltó la gabacha. El trabajador siempre está lleno de estas cosas. Hoy le faltó la gabacha, hombre. Vaya está, Helen, ya. Toda una cocinera. ¿No es el refrigerio que tenemos? Sí, el refrigerio. ¿Qué es eso? Una galletita. Ay, le trabó. Se le trabó. Ay, se caen de que hasta las niñas ya me lo vio. No, ella dejó el hijo para hacer que viniera a la comida. Para el que tiene hambre, dice. Yo no tengo hambre. ¿Qué tiene usted? Necesidad, ¿eh? ¿Debo hacer la comida? No, sí, no le gusta el pollo. O sea, esto no solo va a ser para las madres, va a ser también para los padres. Sí. No, ¿por qué? O sea, es que no, miren. A los chicos le gusta, dice, la carne oreada, dice. Yes. Vaya, es que para el padre prepárense con la carne oreada. Pero nosotros no le damos carne oreada. Yes. Pero voy aquí una vez al año, no le daño. Para dar una prueba, ¿verdad? Es verdad. Así que vamos a ver si le damos aunque sea la prueba, Helen. ¿Vean, Helen? No. Ay. Dios mío. No, pero es que la prueba así. Aquí, aquí damos a los de este tapón. Que vos no sabes que él se va a escabullir y se va a ir por un ladito a ir a agarrar más. Así como a veces esconde los cabrones. Sí, así como cuando le encontramos el pescado seco escondido. Fíjense que lo pone adentro de una canasta, no sé. De zapatos. Canasta de zapatos que no se utilizan. No se la canasta. No se la canasta. Y luego. Entonces ahí lo pone, fíjense. Solo para que cuando nosotros salgamos el hacerlo. Como nosotros no lo dejamos comer mucho pescado seco. Entonces pues él hace eso. Él es bien astuta. Miren ahí está quedando. Hasta la mano le van. Ay, me duele. Me cayó en la mano. Estos monos no están haciendo nada. Yo no sé por qué están quemando. Porque están volando las chispas. Dígale que no huelen pues. Ya no huelen. Ya no huelen. Ay, yo sí me gustó. Ay, yo sí me gustó. Ay, no me gustó. Es que aleje ese hombre. Dije, vueladito es largo. Ya me lo pedazó. Va a agarrar otro, ve. Es que no. Encógelo ya. Encógelo. Ya. Es que lo abre. Cierrelo. Fíjense que como llevaba pellejito se pegó. Ah, pues no va a dilúenar. Ay, ¿por qué no le quitaron el pellejito? No, porque dice don Francisco. Que abunda más. Es bueno. Ah. ¿No voy a dejar que es esto este? Sí. Sí, tú. Va, miren. Por aquí le voy a grabar. Ojalá que no vaya a hacer muchas chispitas ahí. Nueve. Nueve. Para no aburrirlo. Nueve. Lo dejamos pronto, mi gente. Buah. Vamos a ratito. Hola, hola. Continuamos. Ay, continuamos aquí llorando porque este humo no nos deja tranquilas. Y de paso ya nos pegó el sol, mi gente. Así que aquí estamos ya casi terminando. Cocinamos en el sol también. Cocinamos en el sol, miren. Fuerte el sol, miren. Aquí está el foco encendido, bebé. Está el foco prendido ahorita. Así que... Miren, ya el pollo ya está. El pollo ya está hecho, ¿verdad? Sí. ¡Listo! Ya está listo. Ahorita estamos haciendo un arrocito. Claro, no debe faltar. Ay, no debe. Es que el sol todo se debe comer. ¿Qué le echamos, mamá? No faltará sal. Ay, no se debe las anahoyes. Pusiónme de más zanahoria, por favor, porque está falta de color de zanahoria. Le echamos zanahoria, whisky y ejote así en trocitos. Galleta. Gallinita. Y la sal. Ay, aquí está el resultado del pollo. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Lo último que ya... Estefanny, como aquí no brinca aceite, ahí viene acercándose. Ahí, sí, ¿verdad? No voy a decir que está quemado. Está doradito. Se ve rico. Sí, se ve rico. ¡Delicioso! Ya se me antojó. No, esto está dado. Esto está dado, no es quemado, hombre. Usted es el primero que dijo que estaba quemado. No, no, no. ¿Qué es eso? Qué bárbaras como son ustedes. Miren, aquí estamos. Vamos a esperar que el arroz termine de estar. Y les vamos a enseñar el resultado al final, mi gente. Sí, ¿por qué? Vamos por partes porque son muchas cosas las que estamos haciendo cuando cortamos. Así que... Es que nos vemos cuando... Miren, pues ahí va, de todo. Dale, señor. Ahí va. Nos vemos cuando ya esto haya estado y ya hayamos preparado un plato. Así que nos vemos al rato. Bye. ¡Suscríbete!